A serio, pero qué es lo que pasa contigo, mon amor, ¿eh? ¿Quieres una bailadita? ¿Eh? ¿Bailamos? ¿Bailas? Vamos a bailar, ven. Oye, oye, oye. ¿Qué es? No, tranquila. Vamos a bailar, ven. Vamos a bailar, ven. Vamos a bailar, ven. Vamos a bailar, ven. Vamos a bailar. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 que el caro le ha asustado no te suelte que te cae y tu no me voy llevando rojo y mujeres con la empante de bolitas para la mesa nueve coñazo